Real seguridad, la real solución a tus problemas. Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee, un café para todos. Desde Temuco, llegó a Santiago, Tecnobox. Protegemos y personalizamos tu celular, porque ser diferentes es la raja. Tecnobox, sucursales desde Viña a Puerto Montt. 25 años potenciando la presencia de Internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl. Vida Alcaline, Agua Alcalina Premium, PH 8.0. Desde Limache, para toda la región. Un lujo de agua. 45, Buy Director. Atrévete y vid una experiencia única en nuestro hotel elegante. Atrevido y sustentable. Compra tu casa en Estados Unidos, desde $25,000 dólares y obtén rentas desde $750,000 pesos mensuales con Inversión Global. Entra a www.inversionglobal.cl. Presenta Sin Filtros. Muy buenas noches, todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Filtros. Día miércoles, mitad de semana. Me dicen que no es un buen día para ser sereni. Ya vamos a estar hablando de eso. Tenemos un video impactante donde se habla del intervencionismo que habría estado teniendo este último tiempo el presidente de la República, Gabriel Boric. Arranco rápidamente presentando a la pandilla que me acompaña día a día en Sin Filtros. Este programa que lo hacemos con cariño, con amor, que lo disfrutamos. Se pasa bien acá, ¿no? Pancho Rego, ¿cómo estás? Porque nada bueno puede salir del odio. Hay que hacer las cosas con amor. Efectivamente, amigos. Estamos muy contentos ya a mitad de semana. Gran panel tenemos el día de hoy. Yo les quiero preguntar a los Contertulios si alguno tiene algún problema. A los siete Contertulios, también activo conductor, con que yo les diga amigo o amiga. ¿Hay algún problema? ¿Hay algún problema? ¿Y vecino? ¿Vecino, vecina, hay algún problema? Tampoco. A Don Osvaldo lo voy a decir a Don Osvaldo, obviamente. Pero al resto lo voy a decir vecino de escena, ¿ya? Para que nadie se me ponga histérico. Oye, pero usted me está presentando los invitados, pero póngase a conducir. Perdón, perdón. Son mis ganas de querer ese tío conductor también. Juan Pablo Sangüesa, miembro de la revista Plebeya, conductor del programa Momento Populista, militante del Frente Amplio, a prueba para transformar a alguien ya de la casa. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola, hola. Bien también a todos y todas. Y a los amigos y amigas también que nos acompañaron en el panel de Al Frente. Con hartas ganas de conversar. Estuve ayer toda la mañana y parte de la tarde en Quinta Normal. Ya. Conversando con mis caseros y caseras, con los comerciantes de las Ferias Libres, para contarles también cómo la nueva constitución protege y fomenta el comercio local. Así que es muy importante. ¿Y? Bien. ¿De Ito Parrilla o...? Súper bien. Bueno, hay debate, obviamente. Hay debate. Porque sin humildad no existe el amor, así de simple. Y aquí en la convención no hubo y el gobierno tampoco. Así que espero que lo que venga para adelante en este país haya humildad porque solo de ahí se construye sociedad. Ya, para que vayan imaginándose cómo se viene el programa. Llevamos, ¿cuántos? ¿Dos minutos? Y ya están cruzando palos. Paz Suárez, vicepresidenta del PPD. ¿Cómo estás? También amiga, parte de la casa. Muy bien, Gonzalo. Gracias nuevamente. Todo el mundo la ve, me dicen Paz. Sí, la verdad es que el mundo político me ha llamado para felicitarme por los emplazamientos a nuestros padres, a los que estuvieron con nosotros en algún momento en la concertación. Así que feliz nuevamente de estar acá. Y bueno, ya que hablamos del amor, me gustaría que profundizáramos el espíritu o con qué sentimiento se escribió la Constitución que nos rige actualmente, ya que hablamos tanto del amor. ¿Por qué sentimiento habrá nacido cuando se hizo la Constitución del 80? Habría que preguntarle a los que lo hicieron, ¿no? Ustedes lo representan, ¿no? Mira, 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 esto ya está. Esto ya ni los presento y ya están peleando. Tere Marinovich, ¿lo dije bien o no? Sí, pues. Ex convencional, ciudadana Marinovich. Si no te voy a decir feíto. No, pues feíto. No, yo quiero... En el camarillo le dije Marinovich, Marinovich, me dijo no, Marinovich. O si no te digo feíto, así que estamos listos. Así que, nada, yo quiero aprovechar de hacer una denuncia, comentar que ayer presentamos ante el Consejo Nacional de Televisión una denuncia en contra de la franja del apruebo por haber faltado de manera grotesca a la verdad cuando se refirió a la justicia indígena a una supuesta abogada, actriz, abogada, estudiante de derechos, ese es el personaje, en el que dice que la justicia indígena va a afectar solamente a las comunidades indígenas y dentro de la justicia indígena van a estar excluidos los temas penales. Eso es absoluta y completamente falso. Incluso alude a un artículo del nuevo texto constitucional, del borrador constitucional, de manera completamente maliciosa, falsa. La justicia indígena está en igualdad de condiciones respecto del resto de la justicia, así como está escrito en el borrador constitucional, y incluye los temas penales. Es más, hubo indicaciones presentadas por convencionales de izquierda para precisamente limitar esta justicia indígena y dejar que temas penales como robos o asesinatos no pudieran ser vistos por ella y esa indicación y esa propuesta del convencional DASA fue rechazada. Así que presentamos esta denuncia porque creemos que la mentira, incluso la mentira, tiene un límite. Ahí está Tere Marinovich, ya vamos a ahondar un poquito más en ese tema. Ignacio Busto, lo retaron ayer porque lo presenté como abogado, pero es egresado de derechos, pero el profesor Diego lo va a decir, abogado Busto, ¿cómo está? No, 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 por favor, no me meta el problema Gonzalo. Ya, perfecto. Doctor, jurista, doctor. No, un humilde vecino, un humilde vecino de este país. Estarando la cuya ya, me gusta. Así es. Maulelino. Maulelino, Rancahuino, de muchas partes, la verdad. Nacido en Rancagua, criado en Talca, ahora en Santiago, mañana no sabemos dónde vamos a estar. Jurista sureño. Algo así. Algo así. Oye, nada, agradecido de estar acá. Qué bueno que estemos todos juntos combatiendo las mentiras porque es uno de los fenómenos que sin duda pueden mancillar este tremendo proceso, no problema, este tremendo proceso constitucional. Así que en buena hora que hayan tomado esa iniciativa porque el rechazo nos va ganando por goleadas en ese sentido. ¿Usted reconoce que fue mentirosa la franja de la prueba de ese día? No, no lo sé. La verdad que no lo he visto. Si está en el combate con la mentira, reconocerá que es mentira. Muchachos, déjenme terminar de presentar, por favor. Todavía no los termino de presentar, ya están peleando, por favor. Déjenme terminar de presentar. Pedro Gubernati, lo dije bien, ¿no, Pedro? Qué pintachas los del PDG. Partido de la gente, militante del PDG. Panelista de Bad Boys, señoras y señores. Ingeniero comercial, tesista de NBA, dirección de empresas de la Universidad de Madrid. ¿Cierto? La Universidad de Madrid. ¿Cómo estás? Triste. ¿Por qué? Porque hoy día Chile, la clase media y la clase media emergente, la está pasando mal con este gobierno y también con esta constitución que fue cara y mala, viejo. Entonces hoy día, lamentablemente, tengo que estar aquí. Me hubiese gustado estar allá probando. Pero me tuve que meter en política. Se tuvo que meter en política. Yo soy también vecino, trabajo en un medio de comunicación también. Todos los días estoy en la calle. Y déjame decirte que día a día me doy cuenta que la clase media y la clase media emergente, y hasta la clase un poquito que tiene menos recursos, se está dando cuenta de la forma que se está manipulando la política. Están molestos y por eso estoy acá. Estoy acá porque yo día a día recorro la calle también, como el hombre lo dijo también, el balaferia. Yo voy a diferentes lugares. Ayudo a solucionar problemas, cosa que de repente la prensa, mágicamente, hace la nota y se va. Yo me meto en el problema, ayudo a la señora si se le quemó la casa, gracias a la empresa y a las pymes, que son muy importantes y que hoy día también están dejándose de lado. Ahí está Pedro Gubernati del Partido de la Gente y tenemos un crack de la política, exdiputado, exministro, hombre amigo del programa. Don Osvaldo Andrade, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. ¿El ojito viene hoy día? Sí, está bien y estoy bien contento porque se acaba de anunciar un acuerdo entre centrales de trabajadores y la CPC para avanzar en el proyecto de las 40 horas, sin perjuicio de todas las interesantes intervenciones que he escuchado al inicio de este programa. Me pareció importante poner una nota positiva. Creo que es un gran aporte para los trabajadores y para las empresas. En Chile se hacen esas cosas también, fíjese usted. Así es. Arrancamos el programa, señores y señores. Y ojalá sea parte de la tarea que ustedes hagan también en esta empresa. Las 40 horas es buena para todos. Muchachos, ¿hasta qué hora hoy día van a trabajar? Ah, no, vamos a partir más adelante con las 40 horas. Hasta las 2 de la mañana hoy día seguimos igual. Ya, arrancamos el programa y Mauricio Morales, analista político. Le agradecemos estos tweets porque como que... El noveno panel. Ah, es como un panelista virtual que le dio a Mauricio Morales. Está pidiendo la invitación. Póngame el tweet de Mauricio Morales. Vamos a conversar un poquito sobre este tweet. Hay amplio consenso. Dos puntos. La nueva casa es un puente caucao. La empresa constructora ya no está. Y es otra la que da la cara, ofreciendo arreglar la casa y llamando a habitarla con confianza. Otros advierten el peligro e instalan a demolerla y construir otra. De eso se está tratando el 4 de septiembre. Juan Pablo, ¿qué le parece este tweet de Mauricio Morales? Como la constitución del caucao. Que está diciendo acá que los constituyentes, los que redactaron esto, hay muchos que están escondidos. Aparece la clase política dando la cara. A ver, yo creo primero es importante entender quién es Mauricio Morales. No más allá de que sea el noveno panelista, como decían. Es un analista político que hace harto rato ya tiene una posición política también frente a este tema. Y sistemáticamente ha estado opinando en la misma línea. Me parece súper, súper legítimo. Pero yo ahí tengo una diferencia. Tengo una diferencia concreta. Creo que ha habido una práctica bastante dañina de desentenderse de un proceso como si fuese... De repente un día nos levantamos y estaba la constitución hecha y todo el tiempo que concurrió antes fue gratuito. Y creo que hubo oportunidades, por ejemplo, sacándolo de Mauricio Morales, sino que poniéndolo en un término más amplio, hubo muchas oportunidades en las que se pudo haber hecho estos reparos, que se pudo haber intervenido. Hubo una legitimidad de origen y de ejercicio también de la convención constitucional. Y hoy día estamos a semanas de tener que votar por si aprobamos o rechazamos este texto o si volvemos al texto anterior, al actual, al que nos rige. Y por tanto me parece que todas estas artimañas del lenguaje que ocupa muchas veces Mauricio para confundir y destruir la casa que se está construyendo con todos los chilenos y todas las chilenas, no aporta en este proceso de debate sincero que se requiere para precisamente mirar hacia el futuro, que me imagino que es lo que queremos todos los chilenos y chilenas. Si hay algo que no pasó fue que se construyera en conjunto. Si hay algo que no hubo fue unidad, consenso, diálogo. No, no se votó. Si hay algo que caracterizó la actitud a la convención fue precisamente eso. ¿Pero votaron minorías dentro de la convención o votaron mayorías? Votamos todos. ¿Representantes de quién? Votamos todos, sin embargo, los grupos que llegaron fueron tremendamente poco democráticos. 17 de los convencionales fueron con cupos reservados, así como los senadores designados, que tenían originalmente la constitución que está vigente. Bueno, fueron en la misma línea, muy poco democráticos y la actitud también fue muy poco democrática en general. ¿Pero el voto es democrático? Yo creo que la comparación de Mauricio Morales me encantó. La constitución caucau. Lo encontré muy buena. Pedro. Principalmente yo visualicé el proceso cuando entró a la lista del pueblo, cuando entraron diferentes personas de diferentes estilos políticos. Y yo vi que la gente les creyó mucho a ustedes. De hecho, yo me atrevería a decir que ustedes, frente a amplio, etc., estuvieron mucho en la calle. Cosa que la derecha perdió. Yo lo veía en la calle día a día. Y dentro de eso, me duele ver cómo sellaron la pelota para la casa, cómo diseñaron, diseñaron una constitución en base a lo que ustedes querían. Yo estaba en las marchas, participé en más de 50 marchas, las grababa, entrevistaba a la gente. Ya cuando llegaba la noche hacían desmán y quemaban todo, rompían todo, semáforo, etc. Pero la gente me decía lo que quería y jamás escuché plurinacionalidad, jamás escuché entregar de esta manera al pueblo indígena al país. Y así sucesivamente hay un montón de cosas que ustedes escribieron. Y creo que no nos entregaron lo que nosotros pedimos y lo que pedía la gente en la calle cuando la mamá, el papá, la familia entera iba a marchar viejos. Eran mares de personas que realmente hoy día están decepcionadas porque ustedes tenían el deber de pensar en Chile y no de pensar solamente en su sector político. Sí, Pedro, pero solamente un comentario. Yo también participé, no en 50 participé, quizás en menos, pero estuve también y sigo también estando con la gente evidentemente. Como todo proceso democrático tiene luces y sombras. Acá me parece si buscamos cerrar un cuerpo único y homogeneizante estamos súper perdidos. No conocemos el país que habitamos primero. Pero yo creo que acá no se trata tanto de demandar porque tú eres militante de un partido político que hoy día tiene diputados, que ha tenido incidencia, que tuvo una votación importante también en la presidencial. Por tanto, no se trata solamente de yo me siento en mi sillón a demandar que me resuelvan las cosas. Yo no fui constituyente, por tanto, me parece que es bastante gratuito decir como que casi que yo hubiera estado ahí poniendo el voto. Evidentemente hubo constituyentes que representaban mi idea y otros que no, ¿no? Yo creo que hubo, por ejemplo, un sector de la ultraizquierda, la constituyente, que fue totalmente marginado en sus posiciones, que sí yo comparto ahí con Tere, que querían imponer cuestiones, pero la democracia se impuso. O sea, acá no hubo una constituyente donde votaran entre cuatro paredes, en una cocina, unos pocos. Hubo un proceso donde se votaron mayorías. Nada de democrático que los hubo reservado. No, pero tenemos que sernos cargo de la correlación de fuerzas, pues, amigo. Tenemos que analizar cómo se constituyó la convención constitucional. Yo te puedo dar el punto de que, efectivamente, este proceso nace de una reforma constitucional al capítulo 15 dentro del Congreso, dentro de los canos democráticos. Yo puedo estar de acuerdo con eso porque, efectivamente, es una de las tantas reformas que tiene la constitución de don Ricardo Lagos Escobar. Lo que yo no puedo darte como punto, o que al menos yo lo voy a discrepar, es respecto del cambio de las normas de elección de los jugadores. Cuando hablamos de lista de independientes, bajamos los requisitos, permitimos los escaños reservados, yo sí siento que se estableció una desigualdad frente a la ley y una discriminación, en mi parecer, arbitraria. Y eso afectó, lógicamente, la correlación de fuerzas al interior del órgano constitucional. Analicemoslo, analicemos cuántos convencionales fueron. 155. Menos uno que se sintió mal de la guatita, tuvo un problemita, se tuvo que ir para la casa, el palito va, de qué será él, no sabemos. Un abrazo, velito, ojalá estés bien. Nos quedamos con 154. De esos 154, 117 de ellos representaban al mundo de la izquierda. Desde el centro a la izquierda más dura. 37 eran del Chile Vamos. ¿Con cuánto tú probabas la norma constitucional? Con dos tercios. ¿Dos tercios cuánto es la práctica? 103 votos. Si yo saco los convencionales que representaban a la concertación, te te hablo de un Felipe Herbó, de un Fuachay, de un Asturo Esquela, de un Agustín Esquela, te saco, no sé, al mismo Renato Karim, tú igual llegabas a los 105 votos. Entonces esta constitución le expuso una izquierda radical, y hay que decirlo, se escribió desde una izquierda radical. Pero nosotros no tenemos la culpa que ustedes hayan perdido con los constituyentes. ¿Cuánto termino? Súper cortito. Eso fue un proceso democrático. Sí, con el termino. Ustedes sacaron solo 37 constituyentes. La primera resolución. Y eso es lo que la gente decidió. La primera resolución que emite la convención constitucional. A través de una urna, ojo. El primer acuerdo que emite la convención constitucional fue respecto a la libertad de los presos políticos de la revuelta en términos de ellos, y los presos políticos mapuches desde el año 2000 en adelante. Gente que estaba condenada, con sentencias judiciales ejecutoriadas, por delito. Por delito. ¿Sabes cuántos votos sacó esa declaración? 105. 105. Con 130 probaba la nota. No me digan que hubo acuerdo, no me digan que hubo diálogo, no me digan que hubo diálogo, no me digan que hubo diálogo. La mentalidad de la gente que estaba dentro. Pero ese es el espíritu que la gente quiso. Ustedes sacaron solo 37 constituyentes. La gente le encanta a los delincuentes. Sí, la gente va... Se abrieron las urnas y fueron democráticamente electos. Me gustaría que se previsitara esto, indulta a los presos políticos, según ellos llamábamos así. Me gustaría... ¿Francamente crees que obtendría mayoría una propuesta así? 105 votos. ¿O obtendrían los dos tercios de los chilenos? Los constituyentes no estaban llamados a esa declaración. ¿O sea, tú crees que ellos llegaron a un proceso? Pensemos que los constituyentes eran gente de todo... No eran políticos, eran gente común y corriente. Totalmente política. No, perdóname, había gente que no sabía que funcionaba el sistema político. Políticos y manipulados por políticos. Por lo tanto, estas declaraciones a las que ustedes hacen mención son declaraciones a las que los constituyentes no estaban llamados. Defensores de delincuentes, eso es lo que fueron, defensores de delincuentes. Don Osvaldo, por favor. Estamos hablando de una institución que ya no existe. Sí. Y de repente es un poco inútil, porque ya fue. No sé, sin embargo, pero permítame, yo tengo la mala costumbre de escuchar. Y me pareciera ser que es una mala costumbre. No te logramos sin duda. Todo para todo fue. Entonces, porque si finalmente fue una cosa que no representó o que representó todas estas maldades, no sé qué hacía gente allí, debió haberse retirado. ¿Para qué validar algo que teníamos una opinión de esa naturaleza? ¿Puede que te eligieron? Bueno, pero si uno se puede retirar de las cosas que lo eligen, eso es casi un derecho humano. ¿Y no representar ni siquiera representar la voz? Entonces, como yo digo, seguir insistiendo en eso no tiene mucho sentido, porque la convicción es una institución que murió. Yo me preocuparía más bien del producto, que no necesariamente es lo mismo. Y tal vez valdría la pena, valdría, valdría, si alguien dijo eso, no fue Carlos Marzo. Entonces, yo me preocuparía del producto, y el producto merece comentario. La equivocación de la frase que usted nos insinúa, de Mauricio Morales, es que él dice que hay que construirle, hay algunos que dicen que hay que construir desde cero. Es imposible construir desde cero. Eso no está, porque el acuerdo del 18 de noviembre, que posibilitó todo este proceso, de los que todos hemos sido parte de algún modo de otro, nuestros partidos al menos, donde además se exageró con los escaños reservados, se exageró con los independientes, y todo esto podemos concordarlo. Quiero advertir que esas insinuaciones provinieron de la derecha, provinieron de la derecha en el acuerdo, para que digamos las cosas como son. Tienen un problema, y es que no se parte de cero. El acuerdo dice algo muy simple, si gana el apruebo, se parte del nuevo texto. Si gana el rechazo, adquiere vigencia la que está vigente. Entonces no hay partida de cero. El punto es si hay voluntad, en uno y en otro caso, para introducirle modificaciones, algo que entendemos que tiene un conjunto de errores, que hay que modificar, que hay que arreglar, qué sé yo. Si existe esa voluntad, creo que valdría la pena darle curso a esa voluntad, de forma tal de que la casa que queremos construir se acerque un poquito a lo que queremos tener. ¿Puedo hacer una pregunta a lo que tú dices? Tú dices que el texto se tiene que considerar en su mérito y por lo tanto separarlo del proceso y de los constituyentes, que efectivamente tanto el proceso como los constituyentes fueron bastante circenses en su desempeño. Tú dices que el texto se puede separar de eso y se puede considerar en su propio mérito. Mi pregunta es, ¿por qué no hicieron ustedes lo mismo con la constitución vigente? ¿Por qué siempre dicen que está mal por quienes la redactaron y todo eso? ¿Por qué en este caso no se produciría lo mismo? Esto tiene su origen en un proceso tremendamente violento. Me hiciste una pregunta, me gustaría que me dieras tiempo para contestarla, porque si no, no tiene sentido hacerla. ¿Por qué hay una diferencia básica? Hay una que tiene origen democrático y la otra no. Y yo sé que para mucha gente eso pareciera no ser relevante. Para mí es muy relevante. Una emana de un proceso que puede tener todas las críticas que se quieran, pero es un proceso que cursó un procedimiento acordado entre las fuerzas políticas, que hubo una elección que a algunos les fue muy bien, a lo mejor exageradamente bien, a otros les fue muy mal, a lo mejor exageradamente mal, pero es un proceso que tiene una disposición institucional y además tiene origen democrático. La gente se expresó. A lo mejor al día siguiente la correlación de fuerza cambió. Tanto es así, que en las elecciones posteriores de parlamentarios, tú te das cuenta que el resultado es virtualmente distinto. Pero es la misma gente. Tengo un matiz con usted, don Opal. Tengo un matiz con usted. Yo creo que dentro de la convención tú no puedes desligar lo que fue el proceso respecto al resultado. Y eso es porque las convenciones no se escriben, como usted mismo señala, desde la nada. Tú partes de cero, tú partes de ideas. Y lo que defiendes en un texto constitucional son precisamente modelos. Por eso yo no creo en las constituciones neutras. Ese es un tema conceptual. Algunos dicen que las constituciones neutras existen. Yo creo que no. Y creo que efectivamente la constitución actual de don Ricardo Lago Escobar tiene una visión ideológica. Sin duda. Esta constitución que se nos está planteando ahora, este borrador de texto constitucional, también tiene una visión ideológica. Y yo te podría decir que cuando la reviso en su conjunto, yo veo un olfatito a socialismo. Porque veo un crecimiento del Estado muy grande, veo que las personas pierden la lista. Es mi visión, es mi interpretación respecto al texto constitucional. Entonces, cuando yo desligo lo que es el texto del proceso de generación y pienso que esos 117 convencionales, que eran la mayoría imperante al interior del órgano, no tenían también esa visión al interior y querían llegar a un objetivo común, yo creo que estamos jugando un poquito. Estamos jugando un poquito con la gente, porque la gente hay que decirle que acá, los elementos que están presentes en esa constitución son ideas que no son propias solamente de la izquierda chilena. Son propias de la izquierda latinoamericana. Si tú analizas los procesos de cambio constitucional en Ecuador y en Bolivia, los mecanismos de cambio son similares, las ideas son similares, los conceptos de economía social son similares, los conceptos de antineolidialismo son similares, el feminismo también está muy presente, el ecologismo está muy presente, el tema de los pueblos... Son procesos conjuntos y por eso se engloban dentro de un concepto general que es el nuevo constitucionalismo latinoamericano, donde hay elementos que se van repitiendo y esa idea, amigo mío, son de izquierda. ¿Tú comprendes que el que tú le des una impronta de algo de socialismo, creo que fue exactamente lo que dijiste, para mí es un halago. Me parece muy bien, me parece estupendo que así sea... No, pero... Usted es socialista, ¿cómo no va a estar halagado? A mí me preocupa más la gente. Qué bueno que se dé cuenta. Pero lo que le quiero transmitir en ese sentido, a mí me parece que eso no tiene por qué ser en sí mismo algo reprochable. Si, como usted bien señala, las constituciones tienen una matriz, una matriz político-ideológica, eso es imitable, porque no son neutras. Y en consecuencia, que ésta tenga una matriz vinculada con el progresismo, el socialismo, lo que usted quiera, a mí me parece bien. Fíjese lo que pasa con esta constitución. Buena parte de esta constitución tiene que ver con algo que nadie discute. Y tal vez es lo medular de ella. Esta constitución reconoce algo que es propio de una institución de esta naturaleza. Le reconoce derechos a las personas en relación con el Estado. Lo que estamos discutiendo, el sistema político, algo que le interesa mucho a la élite... Es el primer cambio que hace este borrador, es el primer cambio que hace precisamente... A mí me parece que es un gran cambio. Porque pone a las personas en el centro de la propuesta. Al revés, pone al Estado. El primer artículo, el cambio que hace en el primer artículo, el cambio que hace en el primer artículo es justamente eso. Hablar del Estado en vez de hablar de las personas es precisamente el inverso. Si no, yo estaría aprobando. Muchachos, muchachos, aguantan un poquito. Eugen, tenemos declaraciones de la presidenta del Partido Socialista donde en relación, ¿cierto?, a este tuit, que los constructores del Puente Caucao ya no están, están apareciendo otros a dar la cara. Y la presidenta del Partido Socialista dice que este va a ser un acuerdo político. A ver, escuchémosla. Simplemente es una manifestación de voluntad política que tenemos que hacer frente a la ciudadanía para que se entienda que la constitución que se le propone a Chile es buena, que tiene un Estado social y democrático de derechos que nos parece que es esencial cambiar el paradigma del Estado subsidiario por esta nueva constitución que valoramos, que creemos que valora los derechos humanos, que habla de mujeres, de niños, de niñas, adolescentes, que habla de un Estado ecológico. Nos parece que esta es la constitución por este momento y que para que aquellas personas que tienen dudas o no se sienten totalmente convencidas también tengan la certeza de que aquellos aspectos que, como ha dicho el presidente, se pueden mejorar, las fuerzas políticas que sustentamos el gobierno vamos a estar en esa disposición. Esto es un acuerdo político, no es un acuerdo jurídico de detalles ni tampoco una lista de supermercados. Esta es la mejor demostración de lo mala que es la cuestión. Acá se presentaron, acá ofrecieron, se comprometieron a entregarle al país en el acuerdo por la paz, llamado por la paz, ¿no es cierto? Unidad por una parte y soluciones que han logrado polarización y problemas. Eso es lo que tenemos. Por lo tanto, yo le pediría al gobierno, especialmente al gobierno, que en lugar de pedir cosas, ofrezca garantías de no repetición en caso de que gane el rechazo, que creo que es lo que va a pasar. ¿Qué garantías ofrece el gobierno de que va a enfrentar el proceso que viene, los años que vienen, de una manera distinta como lo ha hecho ahora? ¿Cuál es la agenda social que compromete? ¿Qué soluciones reales va a ofrecer? Porque hasta ahora ha sido una vergüenza. O sea, el gobierno tiene el descaro, el descaro, después de haber hecho este texto vergonzoso que no le gusta a nadie, el gobierno tiene el descaro, además, de venir a pedir cosas. Está llamando a los descaros y el gobierno tienen que comprometerse, tienen que dar garantías de no repetición de la conducta que tuvieron sus propios convencionales y de que van a hacer algo distinto para resolver los problemas. Porque la propuesta que hicieron no resultó. Esto pasó a la cocina escuchando la descripción. ¿El gobierno está en llamas con este texto? No lo veo como la cocina. Está feliz el gobierno. A ver muchachos, déjenme que la gente los quiera escuchar. Lo que pasa es que, efectivamente, retomando un poco lo que se hablaba antes, me parece que si uno compara una constitución como la que tenemos ahora, de Pinochet, con todas las reformas que se le hicieron posteriormente, de un carácter, no, es de Pinochet, se hicieron reformas en el gobierno del agua, eso sin duda, pero el presidente nunca tiene el poder constituyente originario, no le mintamos a la gente. Entonces, en ese sentido, es muy importante entender que, claro, si comparamos esa constitución con cualquier otra, claro, el proyecto de constitución es socialista y todo lo que queramos, pero no hay ningún constitucionalista serio que se atreva a sostener que esta constitución es socialista radical, sino que se ha dicho que nos pone a la altura de la socialdemocracia. El problema no es que sea socialista, el problema es que es mala, oye. Eso es súper importante. Y respecto a lo que decía la presidenta del Partido Socialista, yo hoy tengo una diferencia y un matiz que lo he dicho siempre en este programa. me parece que el gran acuerdo que hay que hacer es con la gente. No podemos volver a repetir la lógica de nos encerramos unos pocos, en particular en los partidos políticos. Yo soy militante de un partido político, acá yo no vengo a vender la pomada de que no milito en un partido político, yo milito en los partidos políticos, creo en los partidos políticos como elementos que fortalecen la democracia, pero me parece que hoy día, en este tiempo, en momentos que no son normales, son momentos de algidez social, de debate acalorado político, necesitamos partidos políticos que estén en conexión con la calle, con la gente, por tanto, el primer paso evidentemente es el plebiscito del 4 de septiembre en el que la gente, no un grupo pequeño, no quienes se arrogan la voz de la mayoría, va a decidir si le gusta o no lo que hizo la convención. Lo que dice Paulina no ha lugar. Yo creo que ahora no ha lugar. No a la ofertona. Ahora no ha lugar. Ojalá que los partidos políticos conversen, se pongan de acuerdo y nos presenten a la ciudadanía todas las cosas que se le ocurren. Pero después de la elección. Pero es la gente la que tiene que decir. Absolutamente. Yo creo que el presidente está un poquito desesperado porque sabe que en la encuesta está perdido. El presidente tomó una decisión táctica hace bastante rato que era convertirse en el líder de la opción de la prueba y lo hemos visto desplegado en terreno, subseremis, lo hemos visto con ya declaraciones que rayan en el absurdo del irrespeto a la ley. Entonces, una vez señalado eso, este acuerdo que se está planteando desde el mundo de la concertación, del socialismo democrático, de esa segunda alma que tiene el gobierno que no es la alma del Frente Amplio, del Partido Comunista, la verdad es que es un acuerdo sin acuerdo porque no tienen ningún documento programático sobre el cual ponerse de acuerdo y eso es muy simple. Eso es simple porque cuando estuvieron en la convención constitucional, las ideas que ahí ganaron fueron las que ellos quieren impulsar. Entonces, ¿cómo tú le vas a explicar a la ciudadanía que te está viendo en la casa que pese a haber tenido la mayoría en la convención, haber puesto los acuerdos sobre la mesa, haber liderado los acuerdos, haber impuesto todas las iniciativas de norma, haber conversado y negociado al interior desde tu idea imponiéndoselas de al lado? ¿Tú vas a renunciar ahora a tus ideas a las que tú mismo aprobaste a través de tus propios convencionales? Amigo, eso es mentirle a la gente. Entonces, no haya vuelo. Yo creo que es importante comprender en el contexto en el que nos encontramos y no solamente en el contexto inmediato sino que en el contexto histórico. El proceso constituyente que se abre en esta época no surge a raíz de la nada ni porque alguien se quiso dar un gustito. Este proceso constituyente nace como una salida institucional a una grave crisis política en la que nos sumergió la coalición que hoy día representa el rechazo que es la coalición que encabezó en el gobierno exterior el presidente Sebastián Piñera que es el presidente del rechazo. Entonces, no perdamos de vista que hace dos años atrás la institucionalidad de este país estaba al borde del precipicio y logramos junto a la ciudadanía y la clase política consensuar un acuerdo que nos permitiera abrir un paso a una salida en paz y democrática. Ahora... Sin la clase política. No, con la clase... Oye, pero si el acuerdo político lo tomó la clase política en diálogo con la ciudadanía ¿por qué creemos entonces que fue legitimado con el plebiscito de entrada que marcó una de las elecciones con mayor participación en la historia reciente? Acá hay una energía que se vincula entre los partidos políticos yo no estoy de acuerdo con el término pero si ustedes quieren decir clase política se vincula. Ahora... Elit política. Ahora, como tú querabas estoy de acuerdo con eso y también con Juan Pablo los partidos tienen que tener los partidos de centro derecha e izquierda tienen que tener mayor vínculo con las bases. Ahora, creo también que hubo un momento en el proceso constitucional en el que los partidos políticos renegaron de su condición y eso fue un error. Los partidos políticos en tanto organismos de intermediación con la ciudadanía ¿no es cierto? porque alguien tiene que mediar estas situaciones y cada uno con su posición se salieron un poquito del mapa y ahí creo que a los partidos políticos y a los liderazgos de la política le faltó convicción. Hoy día nos hemos dado cuenta que efectivamente eso fue un error creemos que por ejemplo el acceso de independientes así nomás evidentemente la ciudadanía tiene que tener una intromisión mayor en la política pero no puede ser así como así porque al final del día desarmamos todo el entramado institucional hoy día los partidos políticos y creo que la declaración de la presidenta del Partido Socialista viene en buena hora porque pone por delante la política y atrás todo esto que no nos sirve. Todos me están levantando la mano está la teta la teta la teta la teta la teta pero yo también quiero levantar la mano quiero saludar a mis amigos de Inversión Global compra tu casa en los Estados Unidos desde 25 mil dólares y obtén rentas por 750 mil pesos mensuales métete www.inversionglobal.cl compra tu casita en Estados Unidos 25 mil dólares y rentas de 750 mil pesos mensuales ya lo sabes Inversión Global está junto a nosotros seguimos con el programa Sin Filtro de día miércoles Mervilá Pedro Mervilá Pedro y Osvaldo ¿les parece? Perfecto bueno yo quiero tomar un poco lo que dijo Ignacio estoy de acuerdo que esto va a volver la pelota a los políticos y hay que darle contexto histórico y yo voy a irme bien para atrás de la historia para un contexto así y ir sumando para llegar a Chile yo siempre digo que los políticos son políticos desde que el hombre es hombre de la caberna básicamente y Maquiavelo tenía razón la moral y la política suelen separarse yo siempre recuerdo y les digo a mi alumno Enrique IV el líder de los protestantes que luchó por los protestantes cuando los hicieron ser rey de Francia dijo París bien vale una misa y se hizo católico bien desgraciado ciertamente si nosotros pensamos el Salvador Allende firmó las garantías ante la democracia cristiana porque todo valía el poder el poder es algo tan importante y por donde se las pasó por donde mejor le cupo y por lo mismo yo le voy a dejar al presidente esto para que escriba las garantías porque por aquí y este es bien grande porque son hartos los que van a estar cocinando por lo tanto van a necesitar bastante pero eso es lo que va a pasar y eso es lo que ha pasado en la historia siempre no es hoy día es siempre así que ojo no le crean porque es increíble porque tal y cual como dice Pancho no se van a quitar lo que han soñado toda la vida y lo que sueñan no es por ustedes es por ellos reemplazar una elite por otra ellos están felices en el poder la política es como conseguir el poder y como mantener el poder a cualquier cosa voy con Osvaldo y Pedro para ir cruzados sí por favor yo no recomiendo que se escriban garantías en el papel confort porque si te lo vas a usar después donde se debe usar no va a durar nada pero cada uno usa el papel cada uno usa el papel que quiere mira a mí me llama la atención me llama la atención lo siguiente hoy día nosotros tenemos la siguiente situación hay partidarios de la prueba hay partidarios de rechazo los que están por el apruebo a seco los que están por el rechazo a seco son los menos por eso digo entonces hay un mundo intermedio dejando fuera los indecisos aún que dice yo estoy dispuesto a aprobar siempre que hayan ciertos cambios o yo estoy dispuesto a rechazar siempre que hayan ciertos cambios entonces que están haciendo los mismos que hicieron el acuerdo que posibilitó este proceso tratemos de explicitar cuáles son estos cambios ponerlo en un papel y la derecha y Renovación Nacional lo ha hecho la democracia cristiana el PPD los socialistas con los comunistas ha sido un poquito más difícil ¿PPD sacó algo? todavía no antes antes es una constitución aprobamos para mejorar en consecuencia están todos haciendo ese esfuerzo y lo están haciendo de cara a la gente y sale en la prensa que se yo yo ¿qué hay de cocina de esto? mire yo el último ejercicio de cocina que he visto este último tiempo fue la convención para hacerle franco porque fue una cosa encerrada con algunos comensales que no quisieron participar en la comida pero que tampoco se quisieron ir de la comida parece que le gustó estar ahí era pésima la comida para el baldo me gustaba el poste para el baldo de hecho la presión a tu colectivo la presión de la lontóndica no había comida acuérdate cuando fue la votación del segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente y con Tazas ¿cuál? 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 la convención no todo fue lineal si hubo opiniones hubo al principio se dijeron cosas tremendas usted se acuerda del pulo chile no me acuerdo cuánto fue pulo chile guitarra cagucha dinosaurio o sea lo que quiero transmitirte es que no fue una cosa a mí sobre hojuelas porque estas cosas aunque parezca extraño en Chile hay personas que piensan distinto y de repente nos cuesta entender aquello ya pasó la época en que todos teníamos que pensar igual entonces cuando estamos haciendo un esfuerzo desde la política porque con el mayor respeto a todos los que estamos aquí tendremos que reconocer que algo de metido en la política estamos por algo se nos invita entonces entonces yo digo si todos estamos haciendo este esfuerzo para tratar de explicitar yo creo que es un esfuerzo que vale la pena mirar a mí me interesa saber a qué se compromete la derecha y creo que a la derecha le interesará saber a qué se compromete la izquierda ahora ¿qué garantía hay de que se cumpla aquello? mire es que es que es una pregunta que no tiene respuesta ¿sabe por qué? porque la garantía las da el momento en que las cosas se producen no antes uno puede prometer muchas cosas entonces estos son ofertores ¿qué garantías de no repetizor está dando el gobierno? es que por eso digo las garantías en este sentido los únicos que tienen que dar garantía es el gobierno escúcheme y el sector ¿sabe por qué no? ¿sabe por qué no? porque estas cosas se van a tratar en cualquiera de los dos casos se van a tratar en el nuevo parlamento gane la prueba gane el rechazo el proceso continúa en el parlamento y es allí donde entonces lo que vamos a tener son dos actores el gobierno y el parlamento si le vamos a pedir garantía a aquello yo lo que le diría es que la experiencia demuestra que en vez de pedir garantía yo esperaría que se operara con seriedad al momento de operar porque que me prometan cosas en este país se han prometido tantas cosas este gobierno llegó al poder este gobierno llegó al poder desestabilizando por la vía de la violencia así que yo creo Osvaldo que tu seriedad que yo la reconozco y tu carácter de demócrata te hace suponer que acá la pelota va a quedar en el congreso este gobierno validó la violencia y así llegó al poder y este gobierno va a sacar las castañas con la mano del gato y se hace falta saltarse toda la norma o sacar delincuentes a la calle y lo va a hacer Pedro le hemos quitado la palabra a todos Pedro por favor Pedro me dijo que iba a traer después papitas sobre Franco Parisi miren les quiero decir algo puntual todos somos chilenos viejos somos solo un país y de verdad yo los miraba afuera y todos conversan con todos todos buena onda porque eso porque no lo replican en el día a día lleguemos a acuerdos viejo yo soy una persona de clase media no soy vosotros del partido de la gente ni nada pero viejo si tú tenías una idea y soy del frente amplio tal vez podamos llegar a acuerdos si tú tenías otra idea si usted señor con toda la experiencia que tiene fue ministro nos puede brindar ideas y entre todos podemos armar un chile mejor me tiene podrido ya mucha gente así en la calle todos los días con el Allende con el Pinochet yo tengo 34 años no lo viví respeto la historia pero demos vuelta a la página papá demos vuelta a la página si tú me empezás a decir que esta constitución es de Pinochet el otro te va a decir no la agua hasta el 2005 hicieron 250 reformas yo te voy a decir claro pero si tú estás con la ONU pues viejo tú estás metido con Maduro y con Chávez hasta las masas entonces vamos a pelear toda la tarde cómo le solucionamos la vida a la gente si vamos a pelear toda la tarde papi entonces después de esto yo te digo ya vamos a la pelota la pelota a la cancha ya la pelota a la cancha viejo fuga capital 75% 75% fuga capital del año pasado hasta ahora estamos en esta inflación ayer la mandaron a callar a la secretaria porque dijo eso pero si hoy día hay problemas graves relacionados principalmente con la incertidumbre política hay fuga de capital estamos en un proceso de recesión económica y hoy día tenemos que verlo desde ese punto de vista yo de verdad al gobierno de Boric hoy día digo viejo no tendrá asesores de hecho ayer hicimos un programa y le dije cuando se mandó el tema que dijo oye estoy al sur del Perú y le dije ese compadre no piensa que la van a barrar que lo están mirando y justo tenía un amigo ahí justo tenía un amigo y le dije ¿por qué cometió ese error? Pedro algo pasó con tu micrófono ¿cómo? la pasión la pasión yo lo micrófoneo pero qué ¿qué pasó ahí en ese minuto con Gabriel? ¿y sabés lo que pasa? la pega si la hizo bien su equipo le tenía su tema su itinerario pero se pone a pensar y la embarra entonces te juro se pone a pensar y improvisar y la embarra ¿por qué? porque él no maneja variados conceptos económicos bueno Grau se ha mandado Tren Barras que el auto lo llenaba con 30 lucas que la inflación para las pymes es maravillosa que no vaya a la cara de los bienes para que vaya a ir maravilloso entonces a lo que voy yo chiquillos dejen de pelear dejen de lleguemos a acuerdos viejo porque si tú pensáis como de una manera más tirada a la izquierda y yo pienso del centro y tú pensáis más a la derecha lleguemos a acuerdos papi si no llegamos a acuerdos viejo todos los días vamos a pelear el otro día estaba en un debate en Rancagua yo trabajo en comunicaciones también y le pregunté a un ex constituyente en salud me dijo 20 años y todos están de acuerdo con nosotros y yo le digo pero cómo vamos a estar todos de acuerdo en 20 años hoy día todos pelean y soy de Ayendo soy de Pinochet no nos interesa de hecho el partido de la gente ¿por qué estoy en el partido de la gente? porque por obligación se tuvo que crear un partido político por el Bukele no, no, no mira cada partido debería ir a asesorar a tu Bukele porque nos están dando la receta y tú tienes un parlamentario que se quiere el Bukele chileno si él se puede crear el Bukele si él tiene un presidente que hace el loco uno se puede crear Bukele al otro le pueden decir Meluso pero da lo mismo da lo mismo pero lo que importa es lo que haga cada uno yo no le voy a faltar el respeto ni a Rivas ni a ese aspecto a Boris si le pusieron eso es porque se lo ganó y eso pero lo que voy yo converse lleguen a acuerdos viejos y hagamos un chile más grande y no nos olvidamos porque esto divide la receta de él no es ninguna novedad digamos o sea todos queremos ponernos de acuerdo pero cada vez que nos queremos poner de acuerdo aparece cualquiera y nos dice que es una cocina y perdónenme no es ninguna cocina porque cada parlamentario está electo democráticamente una persona un voto y eso los valida para representar a su nicho de votos por lo tanto cada conversación o negociación política que se hace está validada regálame un segundo yo ya te escuché atentame escúchame después que yo hable mira yo participé y estoy por ahí si quieren buscar en el mercurio estoy en la foto del acuerdo por lo tanto yo vi esa famosa cocina a la que ustedes mencionan incluso partes de las personas que están en la izquierda chilena también hablan de la cocina perdónenme pero la gente se puso de acuerdo los parlamentarios se pusieron de acuerdo y fue un acto absolutamente democrático y déjenme decirle que esa noche se vivió se vio gente como desborde que se demostró un demócrata para querer pactar para que se dejaran de quemar las calles se vivieron de acto absolutamente democrático porque hicimos lo que tú dices el voto es uno el voto es uno nos pusimos de acuerdo sin embargo igual se habla de la cocina con lo tanto se pusieron de acuerdo la clase política tenía poder sobre los delincuentes que estaban en la calle eso es una acusación muy grave por favor perdóname esa acusación es una acusación es una acusación es una acusación es una acusación muy grave por favor es una acusación yo que estoy en la marcha no, no, no no, no mutea, mutea mutea, mutea no, no es que lo que pasa es que muchachos si están hablando los cuatro al mismo tiempo no se entiende nada y la gente los quiere escuchar Paz, puedes terminar por favor Pedro que son 10 segundos que te quería robar no, no en el fondo decir que cada persona y esta famosa cocina a la que todos hablan de manera bien peyorativa tiene que ver un poco con la representación de cada nicho de persona que representa un parlamentario así que aquí no hay ninguna cocina es un acto democrático ponerse de acuerdo y de eso se trata la política ponerse de acuerdo Paz, mira yo te voy a decir algo yo te voy a decir algo no todos son delincuentes yo, no todos son los que fueron a la marcha no no yo estuve en muchas marchas te lo digo muchas de hecho me hice muy conocido en O'Higgins porque fui a muchas marchas yo vengo de una clase media baja de hecho mi mamá vive en la población y con orgullo lo digo mi mamá es camionero ¿cachai? y con orgullo lo digo que soy feliz con mi familia porque de ahí vengo pero mucha gente cuando hicieron la propaganda que se viene la constitución vamos a vivir en un país extraordinario ¿sabes qué le mentían a la gente? cuando vimos a la gente ya de la lista del pueblo y etcétera los otros que llegaron era la izquierda extrema ni siquiera una izquierda en el centro izquierda que se llevó la pelota para la casa y se la llevó entonces si tú me venías a decir hoy día acá ¿sabes qué Pedro? el voto va uno por persona te la compro todo el rato pero le vendieron una pomada a la gente que tenía ira que estaba chata que obviamente Piñera estaba haciendo muy mal la pega entonces dentro de eso obviamente íbamos a salir a la calle y iban a votar por lo que tú le ibas a decir porque ellos estaban molestos y tú le estabas dando una solución pero no se la diste cada persona hizo campaña a su estilo los partidos políticos no hagamos un esfuerzo de buena yo me compro tu invocación perfecto es la realidad está bien es un decir es un decir entonces asignémosle buena fe a todo el mundo yo insisto y eso significa que nos creamos o hagamos un esfuerzo porque ustedes comprenderán que yo tengo otras razones para no creerle a los que hoy día están pero hagamos un esfuerzo buena fe creámonos pero eso implica en consecuencia que nos hagamos una exigencia a todos porque interponer esta exigencia en los otros sin asumirla desde uno mismo es una hipocresía es pedirle a los demás lo que uno no está dispuesto a hacer entonces si vamos a operar desde la buena fe y le vamos a conceder a todo el mundo la posibilidad de que sea cierto su vocación creo que es más fácil resolver estas cosas pero se lo incumplió el gobierno Osvaldo bueno te vuelvo es que es que si tú me ya incumplió entonces porque que tienes que tú que ofrecer en un contexto en que alguien ya ofreció implementó su déjame dame un segundito hay un gobierno que ofreció algo ¿no? los promotores de esto los más entusiastas de todo este proceso era más bien la izquierda y la ultra izquierda ok ese proceso esa oferta que hicieron ya la hicieron la ejecutaron prometieron cosas incumplieron ¿qué garantías dan de aquí en adelante? porque el otro grupo fue completamente irrelevante tenemos un texto que es de todo gusto de todo el agrado de la izquierda entonces yo mi punto es el siguiente ¿qué compromiso asume el gobierno y la izquierda? muy bien ustedes ¿qué compromiso asume el gobierno y la izquierda? de sacar adelante una agenda social como dice Pedro razonable en materia de inmigración seguridad economía salud y pensiones que son los temas reales el segundo el segundo el segundo lo que pasa entonces no tiene solución porque si hacemos un esfuerzo de buena fe y a algunos de los actores no le reconocemos la buena fe no tiene como resolverse esto lo digo de otra manera yo podría decir yo no le creo a la derecha engañaron a Elwin o no Frejarpa engañaron a Alamán Chadwick hace tres años atrás dijo que a esta constitución a la vigente no se le movía no le creo a la derecha y en consecuencia cuando tú me dices ¿por qué no se ponen de acuerdo? ¿pero con quién me voy a poner de acuerdo? si con los que tengo que conversar no les creo pero si nadie de eso existe entonces no me pidas un ejercicio inútil si los otros no te estoy invocando a ti te estoy diciendo tu invocación ¿cómo se llega a acuerdo si no hay voluntad de reconocer en el otro la buena fe? es que eso es lo que quiero también decir si los otros no son los malos ¿para qué voy a conversar con ellos? pero si ni siquiera ni siquiera han dado han hecho un compromiso ni siquiera han hecho una oferta no se trata de creerles yo quiero saber el presidente ha dicho ahora que no, espérate un poquito mira el PPD sacó el documento fue el primer partido estoy hablando del gobierno no pasa el PPD el PPD si los partidos llegasen a un acuerdo de contenido de modificación a la cultura constitución y ese contenido el presidente lo asume como un compromiso de él tú estarías habría que ver cuáles son los compromisos no, por supuesto pero obviamente por supuesto que habría que ver pero ese es el proceso que falta déjame hacerte la pregunta que te quiero hacer no me conteste antes que te la haga pero no de este texto si hubiese ese compromiso el presidente si el presidente dijera aquí llegaron 20 20 ideas y yo me hago cargo de estas 20 y voy a me hago la tarea de hacer posible que esos temas me materialice tú entiendes que en ese caso habría un compromiso o no yo entendería por lo menos que habría un espacio y una materia a considerar para entender que hay un compromiso eso no lo hay hoy día paz 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 y tener aguantenme un segundo paz y tener necesito que que me las mutee un segundo porque quiero saludar otro auspiciador de Sin Filtro la primera franquicia creada en el sur llegó a Santiago Tecnobox Tecnobox perdón 66 sucursales en todo Chile personalizamos y protegemos tu celular con láminas Lensun originales yo le puse esta lámina a mi teléfono porque mi hijo siempre agarra el teléfono funciona perfecto agarra escanea el código teotecnobox.cl ya lo sabes Tecnobox láminas Lensun para proteger tu celular y tenemos acuerdo en el congreso rechazar para reformar aparentemente estaría habiendo luz y se aprobaron los cuatro séptimos y de nuevo te fijas Osvaldo que seguimos con el rechazar un segundo rechazar para reformar y no dicen que te tengo que seguir con el programa por favor listo para hacer ley cámara prueba proyecto que rebaja el quórum de reformas constitucionales a cuatro séptimos Pancho Regóver bueno buen día ahí cuando estamos conversando respecto de cuáles son las voluntades de tener efectivamente un nuevo texto constitucionario Osvaldo nos dice por qué te voy a creer yo a ti si ustedes nunca han montado voluntad política yo le contesto de vuelta y por qué te voy a creer yo a ti porque veo que estáis desesperados y justo ahora queréis cambiar las reglas del juego bueno aquí tenemos un hecho palpable de que tenemos la posibilidad de ponernos de acuerdo con algo por qué es tan importante este proyecto porque te rebaja aquellos famosos quórums supramayoritarios que es la regla general de modificación de la constitución actual que son tres quintos o los dos tercios en ciertos capítulos especiales que son los capítulos lógicamente que más cuesta modificar con este proyecto que en buena hora se aprueba ya pasó por el senado pasó por la cámara de diputados con acuerdo transversal acuerdo transversal salvo los amigos del partido republicano que se obtuvieron en esta votación o votaron en contra no recuerdo cuál fue su votación ahora tenemos una habilitación de un proceso de cambio que efectivamente le da una salida a este proceso el día 5 de septiembre y eso también es muy importante porque al final hacen cambios que le interesan a la clase política a mí me interesan cambios sociales y esos cambios no nos ofrecen sí hablan siempre de los quórums del texto y no dicen qué va en el texto la primera patita lógicamente es habilitar una modificación de quórum que permita que esta conversación se dé en un tono de acuerdos con personas que no piensan con nosotros y eso es lo importante lo segundo son los compromisos políticos respecto del fondo del texto constitucional y acá yo en esta mesa al menos yo en esta mesa sí puedo hablar por mi sector político que yo soy Chile Vamos y en mi sector político como un dirigente del partido de Chile Vamos como un vicepresidente de un partido tradicional de Chile Vamos nosotros ya presentamos nuestro acuerdo ya es hasta rato y les dijimos si tenemos que avanzar en derechos sociales vamos a avanzar si hay que conjugar estados sociales con subsidiariedad lo vamos a hacer hay otro proyecto que está en primer trámite que tiene que ver con los quórums el del senador Laos Beber sí el del senador Laos Beber uno de los militantes del partido socialista que es rebajar los otros quórums de las leyes organizadas constitucionales a mayorías calificadas ¿y usted en eso están de acuerdo también? y yo en esa medida en la medida en que lo que busquemos sea darle bajada a aquellas normas que hoy en día son de leyes organizadas constitucionales por el mandato de la constitución y hay que apuntar a bajar un poco los quórums feliz ya feliz es que los quórums hay que bajarlos porque ni una cualquiera ni los quórums hay una cuestión que es bastante relevante y lo más importante de este proceso constitucional nosotros también ya lo hicimos muchachos dejen hablar muchachos hoy día está difícil hoy día no está fácil día miércoles no está fácil pero mira el calor yo creo mira este proyecto de ley le pone la lápida no solamente a la constitución vigente porque comprendemos todos que esta constitución que hasta hoy día nos rige ya no va más lo ha dicho y lo he mencionado en reiterada ocasión en este programa Marcela Cubillo una gran referente de su sector ha dicho también que esta constitución no va más entonces este proyecto de ley obviamente está pensando en el día 5 de septiembre hoy día sabemos que la elección del 4 de septiembre es una elección reñida independiente de lo que quieran decir alguna encuesta nosotros lo hemos visto en la calle lo hemos conversado con algunos panelistas del rechazo la verdad que la sensación que se palpa es que hoy día nadie puede dar por sentado que va a ganar el apruebo o que va a ganar el rechazo lo que si tenemos por seguro es que la constitución vigente no va más y se están abriendo caminos nuevamente institucionales no es una cocina política es un camino institucional para realizar las reformas que Chile necesita ahora para cerrar quiero citar al senador que planteó una cuestión tremendamente relevante de su posición con esta votación Chile vamos o la coalición que junta ARN a la UDI y a Evópolis no necesita más a la ultraderecha para poder avanzar en las reformas que este país necesita que obviamente tienen que ser conversadas en el Congreso estupendo que van a hacer con la seguridad con la inmigración con salud yo quiero bajar yo quiero bajar un poco las ideas de todos los que han planteado de pronto Osvaldo decía ya no tenemos que todos pensar igual yo diría que estamos al revés yo diría que hoy día cada vez hay menos capacidad y no solamente en Chile a nivel mundial de libre pensamiento hay ciertas ideas que políticamente quedan vedadas y tú quedas fuera y eso se manifestó también en la convención o sea hay una cierta idea que fuera de lo políticamente correcto y tú no tienes derecho ni siquiera a pensarlo y a decirlo o sea ya no hay libertad de opinión no hay libertad de cátedra en las universidades o sea la verdad no tapemos el sol con un dedo porque aquí se las dan de tolerante y son lejos los más intolerantes son los primeros que voy a plantear la izquierda la izquierda la izquierda la izquierda y mientras más no bailan hay que pensar todo igual en las universidades tú ya no tienes libertad de cátedra porque los alumnos te acusan frente a cualquier cosa y la verdad es que son puros montajes y es un gran culpable mataron mataron lo que tú lo que a mí me molesta es que la gente tenga derechos no pongas el respeto que termine de las ideas de pensamiento estamos hablando de esto y no estamos hablando del seremi y de la actitud espérame un segundo lo que yo quiero plantear tranquila la misma paz dijo y ella un poco diciendo que ella había sido parte yo no creo que sean cocinas políticas yo creo que parte de la política y la importancia de la política es ponerse de acuerdo en la representación eso no ha hablado de cocina política eso es algo que aquellos que quieren ampliar la democracia que básicamente es matar la democracia son los que hablan de la cocina política porque les encanta el asambleísmo porque es la forma nueva del marxismo que se ha reinterpretado y eso es así tú dijiste que hasta desborde había sido democrático aquí hay una cosa clara en este juego hoy día hay gente que cree en la democracia y es bastante amplio y hay un espectro muy particular de una izquierda que nunca ha sido democrática que jamás nunca ha sido está dispuesta a jugar democráticamente y está dispuesta a no acuerda incluso la ultraderecha que lo que llaman ustedes la ultraderecha no existe no ha gobernado nunca porque lo primero que tú vas a decir que son los nazis los nazis y los fascistas son de izquierda si no lo entendiste o sea según tu lógica entonces Pinochet sería comunista por favor según esa lógica Pinochet sería comunista no pues entonces no no lo entiendes no lo entiendes hay temperatura debate acalorado en sin filtros y la tele ya lo estaba diciendo porque no estamos hablando del Ceremi de la intervención pero antes están todos con café o no están todos con café me tomo un cafecito si me voy a servir un cafecito obvio ya lo saben Marley Coffee es un café 100% orgánico de grano arábico granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café ojo respetando cada etapa de su producción y cultivo Osvaldo cierto un cultivo ético y sostenible Marley Coffee un café para todos everyday todos los días puedes tener un café linda máquina nosotros ya le pusimos acá los stickers a la máquina usted la puede brandear la máquina como quiere le pongo los stickers viene con cápsulas cajitas especiales con distintos tipos de tostado tostado medio tostado oscuro acá tengo tostado ligero ahí me estoy haciendo uno todos los días voy a hacer un café chico yo hasta ahora me hago un café chico si no quedo muy despierto cargadito si no llego a la casa llego metiendo bullo así que todos consumarle lo interesante de los cuatro séptimos es que hubo un acuerdo en el parlamento que es la institución llamada que se produzcan estas cosas el gobierno colaboró con ponerle urgencia al proyecto la iniciativa fue una iniciativa transversal salvo algunos votos el senado 48 votos claro y en la cámara 131 en la cámara 14 contra 2 opciones esto que un poco burlescamente se habla de la clase política hace rato que las clases están en discusión pero se inventó esta nueva parece que tiene capacidad de llegar a acuerdos entonces el problema del foco a propósito de tu invocación ¿cuáles son las urgencias Osvaldo? pero discutámoslo si no tengo problema en eso discutámoslo ¿cuáles son? tres ¿cuáles son? tenemos un documento hay una yo te digo hay una pensiones y hay un proyecto que está anunciado para este ya en el parlamento que va a darle continuidad a un proyecto ya está discutiéndose en el parlamento urgencia ¿cierto? segundo el tema de seguridad y hay la idea de retomar algunos proyectos que quedaron sin votarse en la legislación del presidente Piñera alguna segunda y tercero yo creo que ya no es un tema del parlamento sino que un tema de gestión que es el tema inflación encarecimiento de la vida si esas no son las urgencias no sé cuáles serían para ti a mí me parece que son urgencias esas serían y me encantaría ver al gobierno en eso y no en campaña con Popone pero pero y mandando al señor Serén hay un problema que tú no escuchas cuando yo te hablo del proyecto de pensiones que se está presentando eso no lo está presentando alguien de la estratosfera lo está presentando el gobierno por favor bueno puede ser muchachos me cambian 26 minutos y Eugen te quiero hacer una pregunta el Ceremi del Bio Bio de salud sigue todavía en su cargo ¿no? averigué por favor ya vamos con este tema que se va a tomar la agenda seguramente mañana pasado ya es trending topic todo el mundo lo está comentando es el Ceremi de salud del Bio Bio que en un arranque de honestidad miren lo que dice intervencionismo por parte de la moneda esto fue en abril yo voy a recoger lo que ha planteado el presidente Gabriel Boric de quien yo estoy mandatado en esta mesa como en mi hacer como Ceremi nosotros no somos indiferentes a lo que ocurra en los próximos meses particularmente respecto a lo que es la convención constitucional y al plebiscito de salida la posibilidad de tener un estado de derechos sociales se juega en ese plebiscito la posibilidad de mejorar las condiciones de nuestros trabajadores se juega en ese plebiscito y nosotros como gobierno estamos disponibles para el apruebo y lo vamos a impulsar y esa es nuestra opinión y como digo estamos mandatados por nuestro presidente para plantearlo creemos que eso va a marcar mucho de la realidad también de los trabajadores chilenos en el futuro a ver a ver a ver para poner para poner en contacto a la gente paz por favor les quiero pedir déjenme hacer el programa por favor muchachos muchachos está calentísimo hoy día muchachos para que se haga una idea este día que hace la declaración del serenio de salud es el mismo día si no me equivoco euge me corrige por favor que la contraloría pide presidencia al gobierno que bajen un cambio la contraloría dice por favor no se metan en esto ese mismo día aparece el serenio de salud diciendo que está mandatado por el presidente osvaldo yo no le creo al serenio o al presidente al serenio no le creo como lo sacrifican dos tiempos disculpa si tú quieres yo respondo lo que tú quieres que yo diga pero como me está preguntando a mí me reconoce el derecho de dar mi opinión entonces lo voy a decir de nuevo y puedes comentar lo que tú quieras yo no le creo yo no creo que cita tal mandato y creo que es desatino lo que él hizo en lo demás usted dice que él está haciendo un acting más o menos que él está mintiendo disculpame que el presidente no lo mandató no no es que soy ah no que está mintiendo descaradamente claro como tú ofreces comprar bien en la florida te ruego que me hables en castellano que es lo que es lo que me estás diciendo no que en el fondo él está haciendo un show está mintiendo yo creo que cuando se refiere al mandato el presidente no está diciendo la verdad y en segundo lugar creo que lo que está haciendo es un acto de intervención que no corresponde y de consecuencia no debiera seguir siendo salida o sea lo contrataron los chilenos los chilenos en sus casas no son ingenuos no ya no son ingenuos y la gente ha visto como este gobierno ha estado desplegado en terreno desde el día uno por el apruebo están entregando constituciones están leyendo los artículos que ellos quieren tienen a sus alcaldes desplegados la contraloría se ha metido en varias investigaciones claudio pizarro es lejos del emblema respecto al intervencionismo y llamar a desconocer a desconocer el rol de contraloría entonces yo de verdad creo que uno puede jugar en política y uno puede tener interpretaciones distintas pero decir que acá el serime está pasando por sobre el presidente y que ese serime siga en ejercicio sus funciones pero la gente en su casa no es ingenuo acá hay un intervencionismo descarado me sonó argentino a mí me hicieron una pregunta no sé si ustedes se dieron cuenta y me preguntó qué opinaba yo yo creo que no es verdad lo que él dice y mantengo y tienes todo el derecho y como tú no lo tienes me consideras el derecho a mí de no creerle por favor yo creo que es el mismo derecho que tienes tú y respecto de ingenuidad quiero ver hechos y no palabras está bien Pancho yo quiero contestar a Osvaldo Paz tú comparte la opinión de Osvaldo yo creo que hoy en día ha pasado ha pasado que tú te tomas una foto con alguien y soy el mejor amigo de y eso lo ha pasado a la derecha y lo ha pasado a la izquierda entonces una foto puede ser interpretada como se quiere ahora aquí él dice algo y debe hacerse cargo de lo que él dice súper simple si el presidente no lo ha removido ya la verdad que por eso por él yo no puedo responder pero me parece que en el escenario en lo que él dice algo lo dice fuera de su horario de trabajo ahora si le hubiese dicho lo mismo dentro de su horario de trabajo me hubiese parecido más terrible sin problema es lo que dice no es la hora en la que lo dice no es que la hora en la que lo dice lo dice dentro de sus derechos políticos entonces ahora si él quiere usar al presidente o no lo que sea alguien le responderá al presidente lo que quiera yo le quiero decir algo al Ceremi llámelo pues sí efectivamente hay que decirle se lo voy a decir por acá por Twitter hay un inmunólogo que lleva siete meses con licencia y una niña que lleva meses esperando esa atención y entonces yo le invitaría al Ceremi a preocuparse de eso invitaría al señor Buritz a preocuparse de las balaceras las encerronas la imitación ilegal preocuparse de lo que corresponde si es que él no debería seguir siendo Ceremi ¿para qué le das tarea? lo van a sacrificar lo van a sacrificar porque dijo la verdad porque hay una responsabilidad política se llama responsabilidad una pregunta que nos está haciendo la gente en este momento es tienen horarios de trabajo pueden decir lo que quieran la Contraloría fue clara en ese sentido hasta las 5 de la tarde los funcionarios públicos tienen que remitirse a su funcionario público después de eso pueden hacer lo que quieran pero el Ceremi yo quiero hacer un matiz respecto al Ceremi mira lamentablemente el Ceremi vuelve a poner sobre la mesa las imprecisiones del gobierno yo creo que no ha sido el único funcionario que ha cometido errores no forzados que ha realizado acciones comunicacionales que obviamente son tremendos errores y lo hemos reconocido y yo no soy parte del gobierno y lo reconozco y también lo critico de manera más tuta por lo visto porque están haciendo demasiado pero mira déjame Teresa por favor es que si el diálogo es solo tuyo te recomiendo hacer una columna Teresa antes de entrar el problema dice no sé si me siento tan cómodo estos problemas pero no he parado de hablar no oye pero mira para volver yo no sé que va a pasar con el Ceremi si se va a mantener o lo van a sacar si él sale probablemente tendrá que probar en otra instancia si lo que él planteó fue verdad o no la verdad que eso es lo menos relevante el problema es que esta cuestión ya es estructural y sistemática en algunos funcionarios del gobierno y obviamente tiene que haber un llamado al orden pero no al orden en torno a la campaña que es lo que ustedes van a querer decir acá tiene que haber un llamado al orden desde el gobierno tiene que haber alguien que asuma la conducción política de este gobierno porque si no el día 5 de septiembre en adelante la cosa se va a poner más complicada porque hoy día estamos en el marco un contexto de una campaña electoral ponme la gráfica de Camila Vallejo salió hablando sobre la declaración es un video vamos con el tape obviamente es grave estamos con los antecedentes no sé cómo habrá interpretado y qué habrá interpretado el Ceremi pero evidentemente nosotros tenemos una labor y un deber de presidencia que tienen que respetar todos los miembros de este gobierno no solamente las altas autoridades sino que también sus funcionarios evidentemente todos tienen derecho a tener opinión y son ciudadanos de nuestra patria y la libertad de expresión pero en el marco de la presidencia siendo funcionarios públicos tienen que restringirse a ese mandato que ha sido instruido además no solamente por la Contraloría sino que también por este gobierno ya Pancho Rego Pedro a ver antes dije Pancho a ver es que es súper cortito es que es súper cortito lo único que quiero plantear las cosas son buenas o malas porque la ley lo establece o existe un algo que debiese corresponder como al bien y al mal como concepto porque cuando un presidente se establece como gobierno se supone que es presidente de todos los chilenos y el mismo ha dicho que las dos opciones son válidas yo no veo al presidente con las dos opciones en todas partes yo lo que pregunto es si la Contraloría dice entonces algo es malo si la Contraloría no lo dice entonces bueno está equivocada la ley la ley la ley lo que dice es una cosa es legal yo te estoy preguntando una cosa asesinar es malo porque es ilegal asesinar es malo porque es ilegal asesinar es malo porque es ilegal la ley no dice que una cosa es buena o mala la ley dice que una cosa es legal o ilegal si es buena o mala una cosa tiene que ver con otras consideraciones éticas mi pregunta es la siguiente el gobierno puede ser antiético esa es mi pregunta para que va Magda lo que pasa es que yo lo entiendo yo creo que hay dos supuestos erróneos en esto primero creo que efectivamente lo decía la ministra creo que hay un acuerdo general en este en este panel que el Ceremi se fue de tarro dijo algo que a nadie le consta que exista esa instrucción primero que todo así acá vamos a ponernos a ser más papistas que el Papa me parece que no llegamos a nada entonces tiene que dar un paso al costado evidentemente tiene que dar un paso al costado ahora distinto es que entendamos la prescindencia como prescindir de la política y yo ahí tengo una diferencia y recojo lo que decía Magda porque si alguien cree que un gobierno no tiene que hacer política y no tener posición política yo no conozco gobierno la historia de la humanidad que sea neutro en sentido político la contraloría ha sido muy clara la contraloría pero Pancho la contraloría ha sido muy clara en decir que la prescindencia dice relación con el uso de recursos públicos con el horario laboral y el ejercicio de sus funciones no ha dicho acá ustedes no pueden tener opinión la libertad de opinión se mansilla mientras ustedes en el gobierno eso me parece que es súper importante hay algo mucho más grave es mucho más grave porque principalmente yo veo en ustedes que ya el tipo lo embarró el tipo se fue de tarro pero ustedes no tienen esa capacidad de pensar por la gente común y corriente van y les cuidan la pega a Boric no, ¿sabéis qué? mejor no yo pienso que mejor que se vaya oye este viejo está diciendo este compadre te consta la instrucción Pedro está diciendo pero te consta la instrucción pero si el hombre está diciendo o sea tú crees que él va a querer perder la pega y decir ¿sabéis qué? porque me mandaron está planificado no, pero Pedro Boric todos los días cuando lo ve y cuando comete un error que es diario en el gobierno que no ha podido no, pero oye y varias veces se ha equivocado y se nota eso que quiere decir vayan por el aprobo mi viejo si ustedes piensan que hay por el aprobo perfecto porque ustedes son personas comunes y corrientes que están hoy día en un panel pero el presidente ni Boric ni Jackson ni Vallejo ni Cariola que son del Partido Comunista obviamente también que no quieren pero claro porque esas etiquetas son para anular las posibilidades claro yo le digo a todos ustedes fascistas claro no 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 rechazo y no son capaces de decírselos viejo a los presidentes siempre hay que cuidar la espalda no importa de qué color político sea porque son los más importantes en la ciudadanía porque usted cuando era ministro le pagaba el sueldo la ciudadanía no le pagaba el sueldo el presidente por pituto porque hoy día el pituto es gigantesco más que nunca pero la ciudadanía es lo más importante no estoy hablando de eso tú dices que es un error cuidarle las espaldas al presidente lo que yo te estoy tratando de decir es que uno siempre tiene que cuidarle las espaldas al presidente si es un presidente que fue electo democráticamente porque no es él la persona es una institución y a las instituciones uno tiene que cautelarlas porque es parte del cuidado que uno debe a la república y a la democracia discúlpame puede sonar un poco es fuerte estaría de acuerdo pero el primero el primer salgado es el ejemplo del presidente en el gobierno del presidente Piñera yo fui un ácido crítico de su gestión y tengo muchos elementos para decirle pero nunca nunca me pasé de más allá y alguna vez que hice una intervención media jocosa le pedí disculpas porque los presidentes son instituciones que uno tiene que cautelar porque tienen que ver con el país pues lo mismo tengo una duda tengo una duda no eso es una pregunta es una pregunta es una pregunta ¿por qué? ¿se puede hablar o no se puede hablar? ¿por qué? todos juntos no, pero es que ya estoy pidiendo la lanza mucho rato entonces vamos a hacer una pregunta es una pregunta ¿qué es la lanza ¿qué es la lanza? 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 está enojado conmigo el día miércoles este espacio este mood se lo regalamos a mis amigos de Real Seguridad Problemas de Seguridad es tu solución Real Seguridad empresa especialista en retail y seguridad electrónica con los mejores precios de mercado para más información visita www.realseguridad.cl un amigo puso Real Seguridad y ahora duerme tranquilo toda la noche Pancho Rego no se enoje por favor no, pero es que están cambiando el tema de fondo y acá hay un tema grave que se están defendiendo en torno a que este Seremi lo que está haciendo es dar declaraciones fuera de su horario de trabajo y ese no es el punto de fondo el punto de fondo acá es que hay un reconocimiento expreso por parte de un funcionario de gobierno de que el mandato del presidente de la república es hacer campaña por una opción determinada lo que constituye un llamado por parte del presidente a desconocer la legalidad vigente lo que constituye un llamado del presidente a desconocer en la ley de bases generales de la administración del estado respecto de que los funcionarios públicos no pueden realizar actos políticos actos políticos y eso lo ha dicho la Contraloría en reiteradas oportunidades acá el llamado que realiza el presidente de la república es muy grave y analicen las posibilidades ciertas de que ante dejar sin ejecución la constitución y las leyes el presidente se está metiendo en un enrollo bastante grave incluido acusaciones de por medio acusaciones constitucionales y yo no puedo entender y no puedo entender que cabros que quieran representar la nueva política como tú Juan Pablo vengan a caer en ese argumento porque el estándar moral amigo tu argumento en este panel es que es la verdad absoluta tú no tienes ninguna certeza respecto de que el presidente le haya dado hasta ahora al serenio y tú tampoco yo creo en la buena fe para el sector yo creo si usted quiere representar a su sector y hacer una nueva vota en todo el sector lo mínimo es que usted tenga un estándar moral en donde usted se haga cargo de ser crítico no solamente con los que están en frente 10 segunditos pero que tenéis que dejar primero explicarte porque creo que estáis cayendo en una inmoralidad política porque estás defendiendo cosas que son indefendibles bueno pero Pancho déjame hablar porque si me tratas de inmoral así como así no yo creo que acá primero Pancho parte de la mala fe después también en 5 minutos más nos va a estar llamando al diálogo eso me parece una contradicción creo que acá lo principal es entender que nadie puede dar por hecho acá que esa instrucción es verídica y yo ahí recojo lo que decía Don Osvaldo o sea es imposible que acá alguien afirme con tanta vehemencia esa instrucción existe acá o sea este es el cuento del teléfono alguien dice algo y de repente se vuelve una realidad entonces el miente miente que algo queda se comienza a hacer sentido común en estos espacios y eso es muy grave porque le estamos mintiendo a la gente si es que existiera esa instrucción si es que existiera esa instrucción a mí me gustaría que alguien me lo mostrará yo le propongo algo ya vamos si hay algunos que piensan que la instrucción del presidente existe recurran a donde corresponde y hagan la acusación pertinente yo tengo una pregunta para ti perdón déjame si por el contrario hay algunos que pensamos yo creo que ya lo hemos hecho pero no pero hasta ahora yo no conozco esa acusación formal no la conozco no conozco esa acusación formal porque como tú bien señalas como habría una inflación de ley lo que correspondería es una acusación convencional yo los emplazo a que lo hagan porque de lo contrario las palabras se las lleva el diputado y voy a usar una frase que es anterior al máximo que tú usas mucho no tapemos el sol con un dedo como dice tú acá pero tú en una presentación que yo tuve acá tú señalaste que tú eras un líder de tu sector yo te reemplazo a que asumas el liderazgo de tu sector tenemos algunos antecedentes tenemos algunos antecedentes vemos a Boric hablando prácticamente todos los días de la prueba del rechazo vemos a los diputados vemos a los ministros hablando de la prueba del rechazo ya ustedes consideran que es legítimo yo considero que es una competencia completamente disleal los diputados no tienen problema ya pero déjame déjame perfecto mi duda es dado ese antecedente uno tiende a pensar que un funcionario público que depende del presidente y dice eso parece que puede ser cierto ustedes no le dan ni siquiera el beneficio de la duda le doy el beneficio de la duda al presidente y al funcionario no se lo has dado digo que no me consta pero no puedo hacer afirmaciones en el aire de algo que no me consta pero es coherente con la conducta del gobierno sería profundamente irresponsable de cualquiera de nosotros que tiene mediana tribuna afirmar cosas que no nos constan es el mínimo que nos pide la gente que seamos responsables con la información en una reunión privada no es privada era una reunión privada estaba con micrófono en una reunión privada eso quiere decir que está en la cadena un auditorio grabado como tenemos acceso en una cárcel en una situación privada el Seremia está diciendo que el presidente lo mandató para manifestar expresa y explícitamente y resulta que el señor en cuestión estar en un escenario con micrófono no es privado bueno era lo mismo el señor en cuestión resulta que tiene ¿sabes cuál es la responsabilidad de ese señor? ¿sabes cuál tema tendría que estar viviendo ese señor? hay un tema de salud y un tema de salud que requiere mucho trabajo ustedes saben que la salud en Chile déjame terminar Pancho ustedes saben que la salud es un tema delicado en Chile absolutamente llama la atención yo rara vez termino de trabajar a las cinco y media de la tarde rara vez me parece muy extraño que un Seremia a cargo de la salud de Vivo Vivo tenga tiempo y espacio para estar hablando de la feo cuando tiene problemas en la región tan grave de eso hablamos cuando hablamos de prioridades de los políticos pero vas a hacer la denuncia o va a quedar acá como una mera impresión yo no soy diputada Dios gracias pero puede emplazar a que yo quise tú no tienes por qué ir a ser parlamentaria para hacer una denuncia de la naturaleza eso es lo que va a hacer la denuncia disculpame disculpame con todo gusto de hacer su denuncia Paz me está pidiendo la mano hace rato Paz por favor no decirle yo que cualquier persona puede hacer una denuncia tú eres vicepresidente de un partido político puedes tomar el teléfono puedes tomar el teléfono y llamar a tus parlamentarios como lo hago yo y tener línea directa con un parlamentario algo que un ciudadano común no lo puede hacer no tengo línea directa pero no eres vicepresidente de un partido sí pero no tengo vicepresidente de un partido ah no pero estamos mal tenemos un problema de poder político yo sí soy muy crítico de mi sector y no ando haciendo defensas corporales yo soy súper crítica dentro de mi sector súper crítica yo en el PPD yo soy respetada porque vengo de las bases así que yo no vengo de la elite primero decirte eso pero sabes que yo creo que no pero es que tú deja de entrever que porque yo tengo línea directa con un parlamentario pero hay una cosa si uno es electo democráticamente en un partido y uno es vicepresidente nacional mis parlamentarios se ordenan es uno tipo al menos que te llaman por teléfono oye mira sabes lo que pasa pasa X cosa entonces y no queda acá porque esto es crítica 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 pero el emplazamiento que te hace un baldo es súper válido vayan a la contraloría yo creo que este punto nos da una cosa bien importante respecto al texto las constituciones son para proteger a los ciudadanos del estado y aquí queda algo claro el estado está abusando de algo y efectivamente este texto constitucional nos quita una de las cosas más importantes para defendernos del estado que es precisamente el recurso de protección esta constitución precisamente esto que ya vemos dificultoso de que un ciudadano yo no tengo ni partido por lo tanto no tendría como acercarme nosotros teníamos como ciudadanos la posibilidad de cuando nos sentíamos violentados por el estado ir a un recurso de protección que iba directamente a la corte iba directamente a la corte estoy hablando boca moviéndose persona hablando te queda claro ya tenemos capacidad tenemos la capacidad de ir a la corte de apelaciones eso ahora va a pasar a los tribunales de instancia esto a mi me recuerda yo que hago clase de literatura a grande podríamos decir a casa desolada de Charles Dickens que el libro comienza con un juicio que se llama yard eyes and yard eyes ese juicio es la primera hoja del libro en la última hoja que son como mil y tantas páginas termina el juicio y tú sabes que cuando termina el juicio pasaron tantos años que era una plata que la plata ya no existe se había ido en las costas de los abogados eso es la justicia por los tribunales de instancia ¿tú crees que las personas pueden esperar todo ese tiempo y que el estado les pase por encima? de tribunales de instancia quiere decir que te falta vuelve a la universidad a estudiar en el derecho porque tiene un problema grande punto 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 pero mira nada que decir te voy a mandar nada que decir es la mejor el que si la ley es a prueba la ley es a prueba por favor ustedes no lo han leído sin su sumario no saben cuántos segundos son sumarios yo no he hablado debate acaloradísimo brutal hola arroba sin filtro punto cl si quieres hacer publicidad del programa hola arroba sin filtro punto cl vas a tener por programa más de un millón de personas viendo el capítulo Ignacio ¿tú querías decirlo? es más sencillo no se den la vuelta larga como dice Buenosvaldo vayan a Contraloría apúrense para que no vaya a ir otra persona que no sean ustedes vayan rápido mañana a primera hora a Contraloría ingresen la denuncia por el caso del Ceremi se ganan unos porotos y avanzamos muy bien resuelto el problema vayan a Contraloría que la institución en la nueva Constitución y la Constitución vigente ustedes pueden ir a la Contraloría a reclamar este supuesto caso de este acuerdo Ignacio tú te estás riendo de la gente tú te estás riendo de la gente que va a tener la gente frente al Estado y al abuso del Estado Pancho yo les quiero pedir la gente los quiere escuchar entonces si hablan de A4 es imposible entonces podemos ir hablando de a uno Magdalena Magdalena podemos hablar de uno ok hay un mínimo de conocimiento en esto hay cosas que se pueden decir pero hay cosas que rayan en la ignorancia ¿qué tiene que ver el recurso de protección con la situación del Ceremi? ¿cuál es el derecho indubitado que uno tendría que reclamar? por favor Pedro hoy día Pedro Ceremi de Salud 2 millones de personas listas de espera en la actualidad no esperemos la nueva constitución pero vamos a duplicar ayer hablé con un doctor que está en urgencia le dije mi viejo voy a ir a este programa por si tocamos temas de salud me la hizo cortita hoy día inmigración ilegal desatada mi viejo el 50% de las personas que estoy atendiendo ya de una sobrepoblación son extranjeros no hay cosas más importantes que cuidarle la espalda a este caballero de pucha Ignacio te considero un cabro súper bueno pero sentí que te estáis burlando y no podís burlarte de la gente porque es un tema grave es un tema grave si hay una planificación interna del gobierno no trates de instalar algo que no es yo no he burlado de nadie perfecto le sugerí que vayan rápido pero hoy día hay cosas en salud que están estamos de acuerdo por favor vamos ahí vamos al foco y no nos desprefilemos en nuestro tema hoy día sí este tema de lo que está hablando del Ceremi viejo no lo podís defender no lo podís defender me quedan me quedan dos minutos de programa me quedan dos minutos de programa un minuto me dice Pedro usted me quiero despedir uy pero estoy mal voy a contar algo de Franco Parisi a ver yo lo arreglo yo lo arreglo no no tranquilo Pedro no hay micrófonial me voy no yo lo ayudo ¿para dónde se va? no sé quédese tranquilo que se le cae se le cae el micrófono ahí quedó bien chequea ahí está bien no pues está para adentro Pedro me voy a enojar no no si se escucha ahí se escucha me voy a enojar yo no tengo nada que hablar de Franco no Pedro pero quería decir que Franco llega pronto a Chile parece ojalá si ojalá si obviamente no no ojalá mira yo no voy a hablar de temas personales de Franco ni de nada porque si me podían disparar Franco es una persona común y corriente que tiene sus temas personales como usted quizás yo desconozco su y desconozco también los problemas personales sí pero el tuyo roba en los supermercados entonces por favor por favor él lo va a solucionar él lo va a solucionar no mira para cerrar 10 segundos 10 segundos no más pase de movilidad y también le mando un abrazo a toda la gente el PG orgulloso ahí está Pedro del partido de la gente muchas gracias Osvaldo por venir nuevamente Don Ignacio muchas gracias Tere muchas gracias Magdalena muchas gracias Paz como siempre bienvenida Don Juan Pablo como siempre bienvenido Pancho Rego muchas gracias muchas gracias a ustedes por preferirnos Sin Filtro nos vemos con mucho cariño programa de debate actualidad contingencia siganos en las redes sociales y arroba no hola arroba Sin Filtro si quieres auspiciar chao nos vemos Real Seguridad la real solución a tus problemas Marley Coffee un café 100% orgánico conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee un café para todos desde Temuco llegó a Santiago Tecnobox protegemos y personalizamos tu celular porque ser diferentes es la raja Tecnobox sucursales desde Viña a Puerto Montt 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región Soho desarrollando experiencias Publimetro el diario número uno de Chile en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl Vida Alcalin Agua Alcalina Premium PH 8.0 desde Limache para toda la región un lujo de agua 45 Buy Director Atrévete y vida una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable Compra tu casa en Estados Unidos desde $25,000 y obtén rentas desde $750,000 mensuales con Inversión Global Entra a www.inversionglobal.cl Presentaron Sin Filtros ¡Inversión Global www.inversionglobal.cl www.inversionglobal.cl Gracias.